Senadores lanzaron una voz de alerta a las autoridades de todo el país. Advirtieron del desbordado crecimiento de pandillas como un nuevo fenómeno generador de violencia. El fenómeno de las pandillas es un legado de Pablo Escobar. Desde entonces, jóvenes se reúnen en esquinas, cuidando el negocio del narcotráfico o jefes de estos clanes. Ha traspasado las ciudades intermedias a los municipios y se ha convertido en un flagelo que atenta contra la sociedad civil en la parte urbana de nuestro país. Donde han aumentado los robos, han aumentado los heridos por arma blanca. Las ciudades más afectadas son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Son más de 50 mil miembros que hoy se encuentran agrupados dentro de estas pandillas, dentro de estos parches o como se quiera llamar en las diferentes ciudades que han sido atrapados por este fenómeno. No podemos seguir alimentando estas bandas con tema de drogadicción y todas estas bandas tienen un componente que es microtráfico. Fronteras invisibles en las ciudades, en los pueblos pequeños, bandas con mini UCI. Aunque instituciones logran disolverlas, son reincidentes por falta de oportunidades o la misma condición social en la que habitan. Esto debe ser un trabajo mancomulado donde debe existir una política integral, una política única, donde se articule lo nacional con lo territorial, con lo departamental, con lo regional, con lo municipal. Y que no existan tantas políticas como tanto número de pandillas. En gran medida, el gran desafío que tiene el gobierno nacional. Hay que ocupar los territorios con la fuerza pública, con las instituciones democráticas, de tal manera que no exista posibilidad de que surjan estas nuevas expresiones de crimen organizado. Porque si a esos muchachos no se les brinda ningún apoyo, ninguna incorporación. La incorporación no es solamente para los guerrilleros de la FARC, es para el resto de la sociedad. Si algo ha rechazado el país en lo del no, es porque a ellos les vamos a dar garantías que se las merecen para incorporarse y no le damos garantías a los que están fuera de la sociedad. Para las autoridades de orden nacional es una situación a la que hay que ponerle freno, antes que éstas se conviertan en grandes organizaciones como ocurrió en Centroamérica, con las reconocidas maras una vez firmada la paz.